para que ya saben si no nos dicen nada mira mira acá no hay corriente no hay corriente algo pasó que igual ese fue un fusible aquí le falta uno ahora ya van a empezar los minutitos a secudir puertas no a ver los a ver todo el cable no es que esta cajita ya está oxidada no mucho eh no pues los años se puso a se puso a se puso a coleccionar años se lleva muchos pero no se si lleve muchos pero lo puede saber es un falso es un falso contacto es como tu ahora ahora falso oye falso y no es buen contacto si hola 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 lo que hace lo que hace mil pesos es lo que hace mil pesos eh ahí se prendió perfecto a quien sabe pero eso ya es otra historia esa es la reversa y tiene la reversa puesta claro si vamos a ir a a correr y sin desayunar no eso si no es de dios justamente ahí esta la reversa quítale la reversa quítale la reversa ay hijos no si es para hoy claro no 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 espera esa tiene que haber apagado debería hacer el fincheo pero ahí tendrían que prender allá atrás si si quieres decir no sirven tus focos ahí atrás ya que estamos aquí de metiches hay que hacerlo hay que hacerle la prueba vamos vamos para allá atrás yo creo que es por eso yo creo que el foco estaba un poco mal verdad si yo creo que no prendía ya cambiando el foco ya prende no 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 manches, no manches, mai No manches, why are you talking like this? Mano Si voy a un andado ahorita Una y media ¿Ya amaneció? ¿Qué onda? Están los gallos cantando Ya se oigo Todos somos muy madrugadores Definitivamente Sí, es cierto Es mucho mejor Ver gente, si quieres puedo llevar No recuerdo que lo prefieras llevar ¿Tú recuerdas alguna vez? Es universal Pero de otro universo ¿No? ¿Qué te filtró? ¿Cuáles son las papas para el almuerzo? ¿Al ser que le gustan? ¿Son sus favoritas? Deberías agradecer No se olvides que el privado se me salió Ahí está Te quítate No quiero darme un palazo Yo sé No sé si recuerdas que perdió a su esposo ¿Qué? 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 Todos los trabajos que se hacen son incómodos Pues sí Hay que mantener también la luz Mira que te cojera Mira que ir a trabajar toda sucia Ya, ya está Ya, ya está Ahí vas a chatequearme Errores técnicos Errores técnicos, ¿qué le querías poner el anterior? No, no le saqué punta Ah, qué bien Entonces, no creo que iba a ser la gran cosa No, no iba a ser No, no iba a ser ¿Y tú eres desesperado? Así pasa cuando sucede ¿Y tú eres desesperado? No, no, yo no Buenos días Hola Sí, doch, no iba a ser por favor por favor dice pinitas pinitas ¿dónde puso el pulvo? de veras te pudo haber vendido los terminales ¿verdad? pues si iba realidad de hombre dijo que no tenía el conector pero te puedo ofrecer unas terminales yo le voy a enrollar cinta por aquí de hecho te puedes hablar ¿de las piezas? no nada más tú alguien ¿es la araña? ¿qué? ¿qué le dices? la araña la araña ya se va para ya se va para su casa no sé ustedes pero no pero que no chingue que se vaya de ahí aviéntale mi trapo a ver si se cae lo que primero a ver si se mini cae no sé si se va a meter a las casas de aquí un último apretón al vuelvo aquí no pasó nada no pues nada siga en la fiesta siga en la fiesta eso fue todo nos vemos en el siguiente